Eso es magia, yo creo que eso es magia, eso es algo que recorre por el cuerpo, por las venas. El baile es pasión y a quien le guste el baile, pues, me entiende qué es lo que se siente, es algo indestructible. Cuando yo sé que las piernas estaban atrapadas, las dos, yo lo primero que pienso es, bueno, nada, algo va a pasar con mis piernas, que ahora que ya no tengo una pierna, cómo voy a desempeñar mi pasión por el baile, ¿no? En ese día, nosotros estamos saliendo de la academia, yo no tuve chance de correr ni nada, y bueno, me atrapó mis dos piernas. Lástimosamente, una de ellas no me las pudieron salvar y me la tuvieron que amputar, que fue la pierna izquierda y la derecha, sí tuve múltiples fracturas. Claro que pasan muchas cosas por la mente, claro, en el momento que me pasó, lo más importante que a mí se me cruzaba por la mente era poder salvar mi vida y que, la pudieran rescatar, poder salir primero de esa primera crisis que tuve que ver, que fue el choque del árbol hacia mí. Luego de toda esa recuperación y luego de pasar todo este proceso de adaptación y de superar también mi depresión, porque yo pasé por una etapa de depresión, por la pérdida de la pierna, pero bueno, poco a poco con la ayuda de mi familia, de mis hijas y de todo el apoyo que yo sentí, pues me fui recuperando ya personalmente, mentalmente, físicamente, psicológicamente, para salir adelante con más fuerza y continuar la vida, porque a pesar de todo que perdí una pierna no perdí la vida y eso es importante. Yo tenía una prótesis que me habían donado, pero la prótesis no era totalmente cómoda para mi condición y no la pude usar. Me la estaban ajustando en la cesta pélvica para poderla usar de entrenamiento para después poder cambiarle todas las piezas que necesito para poder tener una prótesis de acuerdo a mi condición. Siempre en la vida, nosotros en la vida siempre tenemos altibajos, siempre estamos en constante como una montaña rusa, de repente estamos abajo y de repente estamos arriba. esas son cosas que uno tiene que ir poco a poco manejando, que hay personas que son más fuertes que otras, pero lo importante es siempre seguir adelante y no nos podemos poner negativos en el sentido de que no podamos lograr las cosas o pensar de que no lo podemos hacer.